mi gente muchas bendiciones es hoy venta y aventura aventuras y veces miren a las 5 de la tarde para que vean que nosotros no nos quedamos no nos quedamos no nos quedamos de grabarle nunca siempre que este vídeo y también te miren en el día de hoy vamos a hacer un cambio de agua a los bobad y una línea de peces beta que son como de 300 400 casi 500 crías me entiende mi gente peces alevines mi gente quiere ver en esta línea de beta como le he dicho que son mis seguidores mis seguidores hermosos saben la historia de los bobad y que la hembra la hembra me la regaló un amigo mío que yo les regalé una una embrión macho hace tres años me dijo que era descendencia del enemigo una línea que estaba perdida ya y nada normal y me ha regalado por favor sacalecria que yo nada más tengo que ir a la comida y vaina me entienden y yo normal yo no lo saco cría a hembra de la calle pero esto es una línea de peces beta que fue sacada con fe señores esta línea de peces beta es bronce y verde totalmente yo lo voy a día en la casa lo voy a di un macho pero de la cueva lo metero de divulga me encanta de quién eres uno verde que estaban dando fiebra en la calle y una hembra que ustedes saben mi gente estamos aquí mi gente miren sacando cría sacando cría miren miren con dos meses señores sacando cría con dos meses la cría como mucho hígado yo le estoy haciendo de este pequeño cambio de agua porque ya entiendo de que el tanque está bueno yo mirenlo y ustedes por todo el mismo mírenlo y eso es cría y cría señores una sola hembra y yo te se cría yo la saqué por fe la mamá era bronce y el papá era verde hoja o sea un verde ojo verde ojo verde ojo porque consiguió la confuente para limpiar también aquí mi gente que usan el boludo caballario pero ustedes saben que como buen dominicano uno de ese método de la cosa miren si se fijan alguien totalmente es bronce y verde señores bronce y verde eso va a día en la casa bobadilla en la casa señores no oscultó me defiende mi elección verde y bronce citas o sea ellos ojalá romití mitad para el padre y mitad para mamá y mitad para el papá no andan en esa que esa línea compartió totalmente un más increíble o sea que hay líneas con una mamá hembra la mamá de un color y el papel de colorizar en todo igual que la mamá y que puede que fue yo quería de color de la mano ahí me repartió totalmente totalmente me repartió el más perfecto que podría decir que salieron 50 50 porque nada más veo verde y más bronce vendí bronce vendí bronce no estoy viendo dije que no que hay más verde no 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 yo tengo colado el saso y esa cría mira el hueso se cayó una pequeñita verde también yo salvar hay mi madre de agua para que se moje no se me maltrate mire esa es verde salió el papá totalmente con raciones bronce mira fíjense miren 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 de veces un esquema mira fíjense miren ve que mira hay bronce y hay verde la mamá era bronce el papá era verde el hueso no tenemos como mi gente pero nada estamos aquí como aquí me entienden el cambio de agua increíble a estas quería aire en vivo de la venta y todo hay más que la gente perderá con nosotros me entienden ya nosotros gracias a dios estamos rompiendo con todo estamos en la 2.900 ahora vigente que no se lo había dicho que llegamos a 2.900 ahora queremos llegar a las 3.000 porque la meta de llegar a las 4.000 horas entonces nosotros poder monetizar todos los vídeos mi gente de youtube para nosotros poder ganar algo de dinero ustedes saben que estar grabando de documentales sin estar monetizado es un trabajo increíblemente fuerte señores miren que lo miren miren esto miren eso miren eso es un machito bronce mi gente guau eso va a 10 la casa eso yo no tengo fecha de salida con ellos pero yo voy a probar su línea el papel de los cinco meses estaba muy duro los cinco meses los pecados superiores y yo sencillamente voy a agarrar y le voy a le voy a sencillamente le voy a aprobar a seis meses y pico o siete meses casi esto tan bajo mayo porque son de noviembre noviembre 12 si no me equivoco noviembre 17 por ahí de noviembre y pico por ahí andando mediados de la mitad de noviembre y yo normalmente entiendo de qué pero yo como aquí mi gente voy la gente del criadero que lo que estamos activos hagan su pregunta que lo que suje y sánchez el gatillo el hueso la gente mía la gente mía estamos activos que lo dice margalis vargas estamos mi gente es quien vivo en tiktok estamos en vivo mi gente veta santo domingo mi gente red y que lo que se está cts giovanni mirn alta gracias bendiciones jordan 09 jeffrey contrera tu real mps no bultos oribel mercedes la gente que están activas al juidero estamos aquí mi gente miren eso es activando la verdadera grasita estamos mirar y grabando un vídeo para para youtube y el mismo siento el envío mi gente muchas bendiciones por lo que me trae la gente me aquí estos son los locales 8 mi gente miren qué belleza miren qué belleza miren eso está lleno de cría abajo de la ley tanto y de la cría mire 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 se metiendo y de maravilla pero eso de eso hay bobadilla en la casa ya me entienden de aquí está local y 8 sobre el de hoja me te va a mirar a mirar a mirar a ver qué es lo que dice jordan y le dio me gusta al live mi gente mande un par de flores por el de vainita porque en verdad hay que hacer la diligencia estamos activos mi gente chanel rupe como hay mi madre cuánta gente buena aquí en el live que estamos rompiendo mi gente estamos activos elena aquí da no bulto rubé con chanel elena andrea serrano la gente que lo que dice estamos activos mi gente es de hansel se hace en la marulla es parte del equipo de trabajo y la cubeta hansel como la que formen estamos activos en sigue estuviando cuartito habla con la gente buena que está activo en lo que van a mandar par de rosas para el de cositas mi gente aquí señores la primera vez que me muestro en cámara soy yo el creador de 20 cento domingo todo motivo este el 50% del criadero mi gente porque estamos activos allá arriba tenemos lo que están importados que tiene 7 8 9 10 meses de edad a quitar las crías totalmente en proceso yo lo mueve la mayoría para acá hay una línea durísima que me está peleando ahora que se llaman los cementerios había en la casa ya ustedes saben mi gente estamos activos y red y con lo de todo no es de bocadillo mi gente se le quiere pila gracias por el apoyo en ventas el domingo que mucha gente que está nativo estamos haciendo un cambio de agua mi gente mira en el vivo y mira un cambio de agua bacanísimo pueden hacerme cualquier tipo de pregunta que estamos activos estamos activos aprovechen ahora mi mito estamos haciendo un real en vivo mi gente estamos red y estamos red y red y red y red y red y que lo que dice la gente a ver cuántas están ahí en vivo 25 espectadores estamos heavy sol ángel aledaida agustín no gusto andrea cerrado activo siempre tan frío con la compañía aquí estamos heavy mi gente mira le voy a regalar fácilmente una pareja de beta de alguna con el regalamos dos ángeles para lo que están en vivo que lo comenten me hay que quiere que le regalen que lo que lo que comenten me hay si quieren que regalando para dejar a mi mito es una grasa una en una de una crítica bronce miren ahí en la casa la mamá era bronce el papá era verde ya usted sabe mi gente díganme si quiere que le haga una pareja vida yo me atrevo a regalar una buena verde hoja el suelo el suelo lo principal de la casa una vez creo que una verde ojo en la de tu mañana de nuevo venga a ver a ver mira señores miren miren lo que una verde hoja es una hembra verde hoja señores miren la tengo aquí mira de acá me voy a caber acá mi amor miren es una hembra responsable eso verde hoja en la casa mente mente miren eso verde o él es una hembra de verdad es una hembra miren es una hembra verde hoja miren a men y verde a esa hembra verde o es una grasa de verdad ahora nueve de hoja normal aquí yo tengo el último padrote que me queda de 0 verde hoja ese no lo regalo porque es mi padrote papá de los calios 8 me entienden pero llegue le a este llegue le a eso miren es un verde hoja en la casa es un padrote de verdad mi gente es un padrote ahora déjame yo ponerlo al mismo tiempo juntos para que ustedes vean si no son hermanos son hijos de la superpatria el huesito y aquí venga venga verde hoja venga verde hoja miren son hermanos verde hoja por toda la parte es una hembra y un macho la botella es tan grande no tan grande es una hembra y un macho responsable tiene tres peleas de marcha y esa hembra de otra esa es mamá de los cinco patas que están ahí adentro metido madre de lo que está aquí metido que supo pigo a uno y por privado en la casa mi gente comenten me quieren que les regale una pareja ahora me mito yo de una veando un saco de una vez creo que si me mandan pal de flores que va a ver la que manden pal de flores para ocupar uno por lo bacano como comentan comentaron comentaron en el live es que no están comentando la gente y 30 de petador activo con heavy con el criadero aquí comenten que eres la verdadera parejita si llegamos aparte a pal de rosa pal de rosa que le va a su regalo pal de rosa cuál es el pal de rosa mi gente pal de rosa no quiere pal de rosa estamos red y damos red y jevi eso es un ley en vivo y un vídeo de mi mito grabando un augusto para youtube siempre tomativo tomó la 2.900 horas vamos a hacer a 3.000 y estamos red y mi gente que es lo que creo que dice la gente mía de tito que es lo que dice la gente mía de tito vea va para el vídeo de youtube hacer toma mira agárame aquí vengo por el vídeo de youtube por ahora no bulto miren jugó para el vídeo de youtube voy a entrar con la gente mía de tito mi gente de youtube ya saben que tengo activo tienen que seguirme en tito vete a santo domingo vete a santo domingo la grasa mi gente miren fácil vamos a contar con la gente mía